Hola, somos el equipo de HelloTrack y vamos a hacer este verso para Proyecto Versicos que se llama Tristeza Profunda. La tristeza profunda penetra en el silencio siniestro y es un dolor tan inmenso y una angustia tan grande que el sentimiento está roto y el corazón está herido. La pobreza allí se crece abundante como una mañana de invierno con nieve blanca brillante. Si piensas en los demás, sonrías la alegría con una carcajada de versos y lluvia. Creo en mí mismo, creo en los demás. El mundo es capaz de quemar la tristeza y regar la felicidad. Un besazo para Proyecto Versicos. Bye, bye. Bye, bye.